Continuamos con más, somos los junios de Sinaloa El hombre ahí se escucha, joven reservado Solo pa'l compa Paco en las cámaras Y el compa Ergan en el ario Desde Alja, California El hombre ahí se escucha, joven reservado, viejo Escucha el reggaeton, viejo Arriba Julián Sinaloa Siempre firme con su gente Cuando se trata de jale Tiene perfil de empresario También le entran los verbazos Y todo el tiempo lo vencerio Borja no sube el cigarro Y el joven siempre anda alegre Cuando sale bien el trato Trae la barba muy cerrada Y con su escuadra bien bajada Y no les digare a su nombre Porque él es muy astuto No le gustan los errores Y tampoco las violencias Es un joven reservado Rasquen, viejo Está listo pa'l compa Paco en las cámaras Arriba el pozo y mala, viejo Y los errores Y las orejas Y los errores Y los errores Tienes quince años, tus padres lo aconsejaron, nunca hay que ser envidioso, porque eso es muy malo, y para ganar el respeto tienes que ser respetuoso. Tienes sangre sinaloense, pues su cuna es el pozo, y el joven es muy derecho, y con las cosas que le maneja, le gusta mucho lo verde, son las ramas del brillante, le gusta mucho el relax. Con los juniors por un lado, hay que ver por ahí un juego reservado.